En la entrega de hoy vamos a ver una entrevista de trabajo. Por ejemplo, buenos días, tengo una entrevista o una cita con el señor Jones. Para decir que hemos traído nuestro currículum diríamos I brought my CV. Y si queremos destacar, por ejemplo, el conocimiento de nuestros idiomas, diríamos I have studied English, French and German at home English. Si queremos añadir que tenemos mucha experiencia como profesor o profesora, podemos decir I have a lot of experience as a teacher. Y los idiomas que hemos aprendido los sabemos con fluidez y, por lo tanto, diríamos I speak English, French, German, Spanish fluently. Si queremos decir que tenemos un buen conocimiento de la informática, podemos decir I have good information technology knowledge. Y si queremos expresar que estamos dispuestos tantos a trabajar media jornada como una jornada completa, diríamos I could work either full time or half time. Si queremos decir que podemos enseñar tanto a niños como a adultos, podemos decir I can teach both children and adults. Lógicamente, también queremos tener algo de información acerca del trabajo que vamos a desempeñar. Entonces, haríamos una pregunta como, por ejemplo, could you please give me some more information about the work conditions, the timetable, the salary, o sea, las condiciones laborales, el horario y el salario. Si queremos preguntar si hay una sala de profesores, podemos decir Is there a teacher's room or staff room, que también es más común, sobre todo en los colegios. That's it for now. See you next time. See you. Bye. 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 Bye.